Bueno, hoy nos toca hablar un poco de lo que son los tumores extraxiales, sobre todo vamos a hablar de las lesiones durales del ángulo punto cerebeloso y la región pineal. Para empezar a hablar un poco de esto, lo primero que tenemos que hacer es definir si una lesión realmente es extraxial, para eso tenemos que ir a ver diferentes signos que nos van a demostrar que la lesión es extraxial. Lo que vemos acá en el cuadrito son todos los signos que tenemos que encontrar, lo que sería la hendidura, el líquido, el cefolorrequidio, el espacio sobre el medio aumentado, en este esquema lo vemos como viene el espacio sobre el medio y se aumenta por la lesión, separa las meninges. Vamos a encortar una corteza aplanada o respetada, esto habla de que la corteza del parenquema adyacente va a estar comprimida por la masa. Vamos a encontrar ángulos obtusos con las meninges adyacentes, que haría referencia a esta zona de acá. Acá también vamos a poder encontrar lo que son las colas durales, que si bien dicen que es muy típico del meningioma, la realidad es que casi todas las lesiones extraxiales pueden presentar cola dural. Vamos a encontrar los vasos subaracnoideos que van a estar desplazados centralmente, es decir, estos puntos negros corresponden a los vasos subaracnoideos que se van a encontrar entre lo que sería la masa y el parenquema encefálico adyacente. Vamos a tener una amplia base dural. Vamos a tener cambios óseos, ya sea hiperostosis, que es muy frecuente en el meningioma, como también lesiones, ya sea erosiones, lisis o adelgazamiento, que pueden ser otro tipo de patologías, tal vez un poco más malignas. Y siempre tenemos que ver que el parenquema encefálico, es decir, la sustancia blanca, va a estar separado de la masa por sustancia gris. Esto es bastante característico de todas las lesiones extraxiales, acá en la resonancia se puede visualizar, las flechas amarillas marcan los vasos subaracnoideos entre la masa y el parenquema, la flecha azul nos va a marcar el espacio subaracnoideo, todo ese líquido, y la flecha naranja nos está marcando la sustancia gris que se encuentra entre el resto del parenquema encefálico y la masa. Bien, acá tenemos otro ejemplo, esto corresponde a un yuanoma, el ángulo punto severoso derecho, y se puede visualizar ese aumento en la endiurea del líquido cefalo-requidio, los vasos que se van a encontrar entre lo que es el parenquema y la masa tumoral, el líquido cefalo-requidio entre la lesión y el parenquema, son todos los signos que venimos describiendo. Bien, entonces una vez que nosotros podemos determinar que la lesión es extraxial, tenemos que determinar qué tipo de etiología puede ser. A la cabeza tenemos el meningioma, y luego vamos a tener todos sus diagnósticos diferenciales, vamos a tener lo que es el tumor fibroso solitario y el hemangiopericitoma, el tumor fibroso solitario sería el OMS1, sería la parte buena, y el hemangiopericitoma sería el OMS2-3, la parte atípica o maligna, pero corresponden a una misma enfermedad hoy en día. Tenemos lo que es el linfoma, las metástasis, y en menor medida tenemos la enfermedad de Rosé-Dorfman, el tumor de músculos lisos asociados al virus de Istenbar, que está asociado a pacientes HIV, a neoplasias melanocíticas y a la enfermedad de Ergen-Chester. La realidad es que estas cuatro no las vamos a ver, pero bueno, hay que tenerlas como diagnósticos diferenciales, los más importantes son estos cuatro. Vamos a empezar a hablar del meningioma, que es una de las cosas más importantes, si no es la más importante de la clase. Vamos a hablar que es un tumor benigno de crecimiento lento, que tiene un origen en la aracnoides, si bien por lo general está muy adherido a la dura madre, su origen es aracnoideo, es el tumor más frecuente del sistema nervioso central, sobre todo de los extraaxiales, se vea principalmente en mujeres entre los 40 y 60 años, y tenemos dos tipos, dos formas de meningiomas, los que son los glóbulosos y los que son en placa. La realidad es que no hay un punto de corte para decir si es glóbuloso o es en placa, la realidad es que más o menos es como se ve, la realidad es que el que es en placa tiene una mayor extensión a nivel del ameninge, y el otro por lo general lo que hace es protruir un poco más hacia el parenquima encefálico. Por lo general cuando son múltiples, y en pacientes jóvenes asocia lo que es la neurofibrobatosis tipo 2, también vamos a tener lo que son los yuanomas y los ependimomas, que van a estar asociados a los neurofibrobatosis tipo 2. Según la OMS, dijimos que lo podemos clasificar en tres tipos, grado 1, 2 y 3, los grado 1 son los benignos, que son la mayoría, los atípicos y los malignos, lo vamos a, imaginológicamente digamos, se van a ver muy parecidos, así que lo vamos a agrupar en imágenes como uno. Bien, otra de las formas que las podemos localizar, clasificar, perdón, es según la localización. Los más frecuentes son los de la convexidad, en un 20 al 34%, y acá lo vemos cuando lo encontramos en la convexidad. Otros, a tener en cuenta, son los parasagitales, son los otros más frecuentes. Podemos verlo acá en el esquema, que son bien parasagitales, es decir, pares al lado de los sagital. Tenemos el falsino o su falsino. Tened en cuenta que los meningiomas intraventriculares también se consideran tumores extraxiales. Después tenemos lo que son los efenoidales, que están a nivel del ala del efenoides. Meningiomas supracelares, frontobasales, y los meningiomas petroclegales. Obviamente hay muchísimos, pero bueno, les puse algunos ejemplos, depende de las ubicaciones. Otra de las cosas que hay que hacer una mención aparte, son los meningiomas del ala efenoidal. Tenemos tres tipos, los clinoideos, los alares y los terionales. Esto se basa en relación, si están en el tercio interno, tercio medio o tercio externo. Los tercios internos corresponden a los meningiomas clinoideos. Estos son importantes porque tienen una importante relación con lo que es el seno cavernoso. Entonces, para los neurocirujanos, estos meningiomas son muy difíciles de extirpar, debido a las relaciones anatómicas que presentan con el seno cavernoso, la carota interna y los pares craneales 3, 4, 5 y 6 que discurren por el seno cavernoso. Entonces, estos son meningiomas muy difíciles de ellos para secar. Después tenemos los meningiomas alares, que acá si haríamos una representación del hueso, este sería el ala mayor del efenoides. Por delante nos va a encontrar la fosa craneal anterior, esto correspondería a la fosa craneal media y acá atrás la fosa craneal posterior. El meningioma lo tenemos acá, entonces lo llamamos como meningioma ala. Y acá tenemos el meningioma terional. Se llama terional, ¿por qué? Porque está a la altura del terion. El terion es la unión entre lo que sería el hueso frontal, el hueso parital, el temporal y el ala mayor del efenoides. Por eso es que se llama meningioma terional. La realidad es que todos los meningiomas de la base del cráneo, sobre todo los clinoideos, son los que técnicamente son difíciles para los neurocirujanos debido a las relaciones anatómicas importantes que presentan. Por lo tanto, siempre es importante informar la relación que tienen con los vasos y los nervios. Otro de los meningiomas a tener en cuenta son los meningiomas parasagitales. Los vamos a ver en un tercio anterior, tercio medio y de tercio posterior. La importancia que tienen es la relación que presentan con el seno longitudinal superior. La realidad es que cuando este seno longitudinal está invadido, a ellos les contraindica la cirugía, debido a que si lesionan el seno longitudinal superior, pueden tener infartos venosos posquirúrgicos que son muy graves. Y de estos tres, el más riesgoso es el del tercio posterior, por la relación que tienen no solo con el seno longitudinal superior, sino también con el seno transverso. Entonces, esto es otra de las cosas que nosotros siempre debemos ir a evaluar e informar cuando veamos estas lesiones. Bien, con respecto a los meningiomas, por tomografía, vamos a determinar que tienen una localización extraxial, que tiene una base de implantación dural, como venimos diciendo, y son tumores hipervasculares. Por tomografía, ¿cómo los vamos a ver? En un 75% van a ser hipertensos, y en un 25% isodensos. Con respecto a las calcificaciones, pueden tener en un 15-20%, por lo general tienen un realce homogéneo, pero cuando ellos son grado 2-3 de la OMS, es decir, cuando ya empiezan a tener más características malignas, pueden tener un realce heterogéneo o desnegaciones quísticas, y en un 5% pueden tener hiperostosis. Bien, y en la primera imagen, lo que vemos es una tomografía sin contraste, en la cual se visualiza un meningioma espontáneamente hiperdenso, con algunos puntos más hiperdensos que podrían corresponder a calcificaciones. En la segunda imagen, vemos también un meningioma parasagital, en el cual se visualizan las múltiples calcificaciones. En el tercero vemos un intenso realce con la administración de contraste, de forma homogénea. Y en el último lo que vemos, si bien es bastante sutil, vemos una imagen que es un poquito más hiperdensa, y si se fijan bien, tiene un engrosamiento óseo, que en relación al contralateral está más grueso, y esto corresponde a la hiperostosis. Siempre que nosotros queremos ir a ver si hay hiperostosis o no, siempre debemos ir a evaluar la ventana ósea, porque fíjense que con esta ventana es muy difícil a veces darse cuenta si hay hiperostosis o no. Acá lo que vemos es una lesión a nivel que decía que era parieto-témporo-occipital-derecha, que es isodensa con respecto al parénquima. Siempre que hablemos de isodenso o iso-intenso y demás, siempre vamos a hablar en relación a la corteza. Por lo tanto, esta es una lesión isodensa con respecto a la corteza, que con el contraste presenta un intenso realce. Acá se visualiza un puntito que corresponde a un vaso que está desplazado, por lo tanto esto nos habla que es una lesión extraxial. Entonces, esto nos marca la importancia del realce, de hacer las tomografías con contraste. ¿Por qué? Porque miren este ejemplo, en el cual se ve una tomografía sin contraste, y fíjense que no llama mucho la atención nada, pero cuando le ponemos el contraste, fíjense como hay una lesión extraxial que realce intensamente con el contraste, y si vamos a ver la anterior, acá hay algo muy sutil, que si no tenía contraste, se podía pasar tranquilamente por alto. Entonces, siempre la importancia de poner el contraste a las tomografías en caso de que estemos buscando este tipo de lesiones. Bien, acá lo que tenemos es una resonancia, un axial T1 con contraste, y lo que vemos es un realce a nivel de la dura madre izquierda, a nivel del lóbulo temporal izquierdo. Fíjense ese realce, esto corresponde a un meningioma en placa. Y si vemos, miren la parte ósea, la importante reacción perióstica, la hiperostosis que presenta el hueso este en relación al contralateral. Esto es muy característico de los meningiomas en placa, se caracterizan por tener mucha hiperostosis en relación al tamaño tumoral. Cuando se le hace la tomografía, lo vemos en ventana paraparenquia, y fíjense que si bien se nota una alteración, la realidad es que no se logra delimitar también, pero cuando le ponemos la ventana ósea, fíjense que acá sí llama mucho la atención esa hiperostosis en relación al lado contralateral. Entonces, esto es lo que nos quiere marcar es la importancia de utilizar la ventana ósea cuando querramos ir a ver hueso, sobre todo la hiperostosis. Bien, cuando nos encontramos con esto, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de hacer diagnóstico diferencial entre lo que es la hiperostosis, con la invasión ósea tumoral, o con el meningioma intraóseo. Esto básicamente lo vamos a terminar viendo con la resonancia, con la tomografía no podemos decir mucho más. La realidad es que casi todos estos tumores que vamos a ver hoy, terminan en rezo porque la tomografía tiene ciertas limitaciones, pero bueno, ya vamos a ir viendo que para muchas cosas no va a servir y es necesario que estén en el informe porque les va a determinar a los neurocirujanos ciertas conductas, sobre todo cuando veamos lesiones del ángulo punto cerebeloso. Bien, y acá lo que vemos es un meningioma a nivel frontal, en el cual la flecha roja nos muestra el meningioma, bien hiperdenso, y lo que nos muestra la flecha amarilla es una neumatización exagerada del seno frontal derecho, que conserva bien todo lo que sería la parte ósea, no tiene ni perostosis, ni lisis, y esto es bastante característico en los meningiomas frontales y es lo que llaman neumatosis dilatante. Es como una hiperneumatización de los senos y que se da mucho en los meningiomas frontales. Y hay que hacer diagnóstico diferencial del neumatocele en el cual tenés el seno frontal aumentado pero con un adelgazamiento de la pared. Simplemente nada, bueno, es una de las características que tienen los meningiomas frontales. Y acá la flecha roja nos mostraba una hiperostosis de la posis cristal. Y acá por resonancia también podemos ver ese meningioma a nivel frontal y cómo generaba esa hiperneumatización del seno frontal derecho. Bien, los hallazgos por resonancia lo que más caracteriza a los meningiomas es que son isointensos tanto en T1 como en T2 a la corteza. Presentan un intenso realce homogéneo en caso de que sea benigno obviamente y presenta el signo de la cola dural. El signo de la cola dural como dijimos puede estar presente en casi todas las lesiones extraxiales que ya lo vamos a ir viendo pero es muy característico del meningio. Puede presentar calcificaciones y hemorragias como ya dijimos y vamos a utilizar la secuencia GRE para determinar a ver si tiene o no tiene. Otra de las cosas que podemos ver es si tiene edema vasogénico. Esto en la realidad es que algunos textos dicen que cuando tiene mucho edema vasogénico tiene mayor riesgo de malignidad otros la realidad es que dicen que no no podés basarte mucho en el edema para decir si es benigno o maligno. Tal vez otras características son las que nos van a determinar eso. Con respecto a la espectroscopía es muy característico el pico alanina que resone en 1.3 o 1.5 partículas por millón y lo más importante que veníamos diciendo que lo que hay que evaluar son los senos durales para descartar que haya una trombosis los vasos arteriales que lo que van a hacer es reducir el calibre y esto nos va a servir a veces como diagnóstico diferencial cuando tengamos los meningiomas a nivel de la región celar para diferenciarlo del macro de Noma que el macro de Noma los va a envolver a los vasos pero no los va a reducir el tamaño a diferencia de los meningiomas que sí lo van a hacer y la invasión ósea que esto va a ser importante porque también les va a determinar conducta. Bien y acá lo que vemos es a nivel frontal derecho una lesión que es isointensa en T1 y en T2 con importante edema fíjense la intensidad que es igual a la corteza y en el T1 con contraste como presenta un intenso realce homogéneo y presentaba esta extensión de realce que corresponde a lo que es la coladura. Con respecto a la coladura acá una equimita más o menos de lo que representaría algunos dicen que puede ser una infiltración tumoral otros dicen que puede ser como un proceso reactivo de la meningia al tumor la realidad es que es bastante característico de todas las lesiones extraxiales y hay ciertos criterios que definen la coladura dice que se debe ver al menos en dos cortes consecutivos y en más de un plano el grosor es mayor cerca del tumor y a medida que se aleja tiene que ir decreciendo y se dice que tiene igual o mayor realce que el tumor previamente dicho. Bien, acá tenemos un caso que me dio Santi me lo dio recién así que la realidad Santi que lo puse todo completo de una no le pude ir poniendo la secuencia es la realidad que bueno está muy bueno esto porque tenemos un T1 tenemos un un flare y tenemos un T2 en el cual fíjense que no se visualizaba absolutamente nada y cuando le ponen el contraste se visualiza ese intenso realce. ¿Qué es lo que nos marca esto? La importancia que tiene como les dije hace un rato de hacer los estudios con contraste porque a veces si no lo tienen se lo pueden pasar por alto. Bien, otra de las cosas que dijimos es la espectroscopía que es bastante característico del pico de la nina acá tenemos un espectro normal en el cual a nivel del 2 reacciona el N-Cetilaspartato esto es un esquema totalmente normal de una espectroscopía y acá vemos a nivel de la lesión como el pico de N-Cetilaspartato está disminuido tiene elevación de la colina y tiene el pico de alanina acá tenemos otro esquema igual en el cual vemos el pico de alanina que resone en 1.4 casi 1.5 y el pico de colina es un espectro bien de malignidad y típico de los meningiomas y acá tenemos una perfusión en el cual vemos un aumento de la perfusión a nivel del meningioma que era bastante característico bien acá lo que vemos en el corte sagital es una lesión intensa en T1 que fíjense en el corte axial lo podemos pasar totalmente por alto sin contraste acá tenemos un flare en el cual se visualiza un poco de edema perilesional fíjense que está bien a nivel de la línea media por lo tanto debemos ir a evaluar siempre los senos en la difusión presenta una leve hiperintensidad que en el ADC presenta un poquito de caída es decir que restringen un poco en el T1 con contraste fíjense ese realce intenso y homogéneo y en el coronal esa importante relación que tiene con el seno dural con el seno longitudinal superior acá se le hace el angio RM lo que se visualiza es bien cómo capta contraste el meningioma y la relación con el seno dural y acá en esta se puede ver mucho mejor esa adecuada permeabilidad del seno longitudinal superior bien acá tenemos uno de los esquemas que vimos hoy con respecto a lo que es el meningioma en placa fíjense que acá este meningioma está ocupando totalmente el seno longitudinal superior por lo tanto esto le va a contraindicar la cirugía porque está totalmente ocupado así que tal vez este paciente va a ir a radioterapia además y cuando le hacen el angio RM se visualiza una falta de contraste a nivel del seno longitudinal superior y esto nos ha hablado de una trombosis del seno completa y acá tenemos otro ejemplo de lo mismo esa invasión del meningioma del seno longitudinal superior entonces muy importante siempre cuando veamos estas lesiones ir a evaluar los senos venosos acá más o menos hay un esquemita de los diferentes tipos de cómo puede ir invadiendo el seno longitudinal superior la realidad es que bueno acá tenemos los seis tipos y diferentes ejemplos de cada uno la realidad es que decían que en estos tipos en el tipo 1, 2 y 3 lo que pueden hacer es resecar casi todo el tumor y dejar una partecita y a esa parte del tumor que le dejan le pueden hacer radioterapia porque si lo sacan todo pueden llegar a lesionar el seno longitudinal y es mucho más riesgoso y en estos últimos casos ya prácticamente no lo pueden operar por los riesgos que presentan y acá otra de las cosas que dijimos evaluar es la relación que tiene con los vasos fíjense cómo estrecha la luz de la carotida interna en relación a la contralateral y en este otro caso lo que dijimos que también debíamos ir a evaluar era la invasión ósea que esto lo podemos hacer con la resonancia con contraste acá se ve bien cómo invada el hueso y en la tomografía cómo había una lesión lítica otra de las cosas que estuve leyendo que hoy en día se utiliza es el PET con somatostatina la realidad es que decían que se empezó utilizando la 18-fluorosoxiglucosa pero como la corteza capta mucho la 18-fluorosoxiglucosa podía dar falsos positivos entonces se vio que el meningioma tiene muchos receptores de somatostatina entonces utilizan el PET con somatostatina para determinar mejor la invasión ósea otra de las cosas que dijimos que debemos diferenciar es lo que es la hiperostosis reactiva de la invasión ósea ¿cómo la vamos a ver? acá vemos que tiene el tumor todo un realce homogéneo y presenta un engrosamiento del hueso pero esto era una hiperostosis totalmente reactiva a diferencia de esto en el cual ya hay una invasión ósea con afectación extracranial ¿sí? bien otra de las cosas que decía diferenciaba lo que eran los meningiomas múltiples de la meningiomatosis la realidad es que esto es bastante controvertido porque algunos artículos lo tomaban como todo lo mismo y otros no la realidad es que habla que los meningiomas múltiples es cuando se logra deter cuando tienen muchos meningiomas simultáneos y que se puede separar uno de otro ¿sí? a diferencia de la meningiomatosis que es cuando vos tenés muchos meningiomas y no podés diferenciar uno de otro ¿sí? están todos juntos habla de una meningiomatosis la realidad es que es bastante controvertido esto pero bueno lo puse por si a alguno le interesa y se pone a buscar nada para eso bien con respecto a los meningiomas en placa saber que tienen una afectación difusa extensa con una extensión extracranial tienen un gran compromiso óseo como dije hoy generan hiperostosis o invasión ósea pero domina a nivel de la creste fenoidal y diagnóstico diferencial es todas las visiones extraaxiales básicamente y acá se visualiza el meningioma en placa ¿sí? con todo ese engrosamiento y esa cola dura acá más de lo mismo como realza el meningioma y esa gran hiperostosis lo mismo y acá fíjense que lo que marca es eso es que tiene una gran desproporción de afectación ósea en relación al tamaño tumoral y acá bueno en un corte sagital lo mismo la gran desproporción de afectación ósea y acá lo que muestro en los diagnósticos diferenciales que era el meningioma intraóseo que en la realidad esto puede tener múltiples diagnósticos diferenciales puede ser una displasia fibrosa o un hemangioma intraóseo la realidad es que tiene muchos diagnósticos diferenciales con respecto al meningioma típico maligno la realidad es que es un meningioma que no va a tener las características típicas que venimos viendo va a tener una captación heterogénea va a tener mucho más edema va a tener márgenes polilobulados con degeneración quística con invasión costical y acá vemos un meningioma con una captación heterogénea del contraste acá presenta una degeneración quística que realiza la parte sólida y la parte quística no y acá tenemos la gran invasión cortical y extravosia dentro de los principales de algunos diagnósticos diferenciales vamos a hablar del tumor fibroso solitario magiopristoma el linfoma oral y la metástasis el resto no vamos a hablar el tumor fibroso solitario dijimos que es un tumor benigno la realidad es que son muy parecidos a los meningiomas fíjense que se da en la edad etaria se da a nivel de los del cerebro es hiperdense en tomografía bien circunscripto puede tener calcio pero se puede diferenciar que tiene erosión ósea no presente hiperostosis en la resonancia al ser un tumor fibroso va a ser hipointenso en T2 tiene cierta apariencia en Xinjiang que lo llaman es un tumor hipervascular por lo tanto puede tener vacío flujo con real cetrogenio y no hacen el pico alanina sino que tienen pico de líquidos lactatos y el mío inócito y acá en la tomografía se ve una lesión espontáneamente hiperdensa lobulada que cuando se le hace la resonancia se visualiza que depende bien del tentorio y con todo ese real cetrogenio muy polilobulado y acá muestra lo que es esa apariencia en Xinjiang que fíjense que en el T2 es bien hipointenso por lo tanto tenemos que ver diagnósticos diferenciales que sean hipointenso en T2 vamos a tener el tumor fibroso solitario el linfoma la enfermedad de Ergen-Chester la lesión es melanocítica y el meningioma en caso que tenga cálcio y acá en el T1 con contraste ese realce heterogéneo del tumor fibroso solitario acá tenemos otro ejemplo lesión espontáneamente hiperdensa que presenta intenso realce con gran edema en el T1 fíjense que casi no se ve en el T1 con contraste realza mucho por lo tanto siempre importante el contraste y en el T2 fíjense esa hipointensidad con respecto al hemangioparisistoma corresponde a la misma patología que el tumor fibroso pero la variedad maligna por decirlo así este es un tumor hipervascular también que genera erosionosia no presenta calcificaciones ni hiperostosis y se caracteriza por hacer un pico de bienesitol en el 3.56 por millón y no tiene el pico a la niña aquí este era un niño en el cual se visualiza toda una lesión que es medio disintensa al parenquema la realidad es que estamos en una ventana ósea para ver que hay una lesión que hay una destrucción de una destrucción ósea cuando se le hace un T2 se visualiza una lesión que tiene vacíos de flujo por ser hipervascular en el T1 con contraste presenta un intenso realce y acá en el coronal lo que se puede visualizar también es que por lo general son tumores que no tienen tanta no tienen una base amplia a nivel dural y lo que tienen es que por lo general tienden a invadir hacia dentro del parenquema y acá vemos otro ejemplo más con una gran destrucción ósea y extensión extra craneal y acá veíamos el pico de minusitol que resonaba en 3.56 aproximadamente y no se encuentra el pico a la niña otra de las cosas a tener en cuenta el linfoma dural básicamente en tomografía se puede ver hiperdenso porque es hipercelular por lo tanto en el T2 lo vamos a ver hiperintenso puede tener cola dural como venimos diciendo todas las lesiones extraxiales lo pueden hacer pero es más frecuente el meningioma tiene importante edema vasogénico no invade la calota el linfoma dural primario no lo invade por lo general interfaz cerebro-tumores indistinta restringen difusión y en la espectroscopía es un pico de líquidos acá lo que vemos en la tomografía a nivel parital izquierdo una lesión espontáneamente hiperdensa no llama más nada la atención cuando se le hace la resonancia en un T2 se visualiza una lesión hipointensa en T2 por ser hipercelular con importante edema pero si vemos hacia nivel frontal vemos que también hay edema no se llega a ver una lesión delimitada en la tomografía tampoco cuando hacemos el T1 con contraste se visualiza que la lesión a nivel parital izquierdo tiene un realce totalmente heterogéneo y se visualiza una lesión a nivel frontal que en el T2 y en la tomografía no se visualizaba fíjense que también presenta cola dural y acá tenemos otro ejemplo del linfoboral primario con esa afectación dural y esto tranquilamente fíjense que tranquilamente podría ser un meningioma en placa entonces no es que vamos a hacer un diagnóstico con la imagen pero bueno saber que podemos tener diferentes diagnósticos diferenciales y acá lo que hace el pico de lípidos que resona en 1.3 fíjense que le necesita apartar todo disminuyó y la colina está elevada otra de las cosas a tener en cuenta las metástasis durales principalmente son de mama pulmón y próstata por lo general son solitarias pueden tener cola dural realzan mucho porque están por fuera del cerebro por lo tanto no tienen barrera matencefálica esto es característico de todas las lesiones extradurales hacen el pico de lípidos y lactatos y tienen una gran afectación ósea y acá lo que vemos a nivel del ángulo punto cerebeloso derecho una imagen que capta contraste que tranquilamente podríamos pensar que es un ionoma pero bueno el paciente tenía antecedentes de un tumor renal y terminó correspondiendo a una metástasis otra lesión a nivel dura una metástasis que en la tomografía se encontraste si bien se ve porque es bastante importante no llama tanto la atención cuando se le pone el contraste si se ve mucho mejor y acá otra metástasis que no solo puede ser nodular sino también que puede ser un poco más difusa entonces fíjense cómo se pueden superponer los diagnósticos diferenciales cuando se le hace la espectroscopía hacia también el pico del lactato a nivel del 1.3 ¿Quieren que corte acá y ahora hago la otra parte? Dale Dale Para ver cómo hago ahora No ¿Handa opciones arriba? Salí de la reunión si no no debemos entrar Otra vez no lo he ido a grabar Salí de la reunión y se te va automáticamente se te descarga Finalizo Claro Como quieras Si no si salís de la reunión se te va a ir descargando Finalizar reunión para todos Chau No 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 No